Y llegó el gran día, hoy es 5 de agosto del año 2010, día en que se inaugura la Junta de Sanamiento de Píndote. Estamos con el presidente de la Junta de Sanamiento, el señor Luis Rodríguez, también con su hermano el doctor Octavio Fermín Rodríguez. Muy buenos días para Radio Yaguarón FM y Canal 7, Yaguarón Calvicio. Muy buenos días para Radio Yaguarón, para Canal 7. Estamos acá reunidos con esta gente, con mi vecindad, gente humilde. Y hoy llegamos a, hoy vamos a inaugurar nuestro sueño, el de tener en todas las casas de mi vecino agua limpia, linda y transparente. Y nos acompañó seguramente nuestro santo patrono y nuestro San Juan por el camino del bien, de la comprensión y de la suerte. Por eso llegamos a esto y hoy estamos compartiendo con toda la gente. Y le invitamos a la gente, a mi vecino, a compartir y alegrarnos un poco porque algo demasiado grande llegó a nuestra vecindad. Don Luis Rodríguez, recordemos, ¿con qué apoyo contaron para llegar al 100% de este proyecto tan importante para esta comunidad? Recorrimos mucho. Recorrimos el Ministerio de Cultura y Ganadería. Ahí estaba el señor Vera de Jarano, el ministro que nos recibió con los brazos abiertos. También quiero mencionar el nombre de un ingeniero que nos recibió con los brazos abiertos, el ingeniero Invernisi. Esta, lo que conseguimos de Itaipu, siendo Mateo Barmelli el presidente. Y nos llegó acá, gracias a nuestro intendente, Yabarón, y al sacrificio, un poco de sacrificio de esta gente que golpeamos algunas veces puertas y ventanas para llegar a nuestro objetivo, la de que a mi vecindad, por todos los medios, tratamos de que le llegue agua gratis, con canillas y caños gratis hasta su casa. Y logramos, y hoy le agradecemos a toda la gente de Itaipu, a toda la gente que de una u otra forma hicieron, para llegar a esto, de tener el agua. Y yo un poquito alegre y contento, porque en mis vecinos va a haber agua linda y limpia, y eso es todo. Señor Luis Rodríguez, también recordemos de que las conexiones llegaron totalmente gratis a casi 100 familias. ¿Qué costo de inversión más o menos tuvo esto, aproximadamente? Sinceramente, el dinero yo no manejo, porque manejar el dinero es un poco difícil, entonces quedó el manejo de dinero y demás cosas, quedó a cargo de la municipalidad de mi pueblo. Y así, por eso yo no manejo esa suma de dinero, pero... ...100 millones de guaraníes. Y gracias a cada hogar de mis vecinos, de mis hermanos, de mi gente humilde, y del cual también estoy orgulloso, porque procuré un poquito. Algunas veces con cara fea, pero llegamos a nuestro objetivo y hoy estamos alegres, contentos y felices. Estamos en cualquier momento para inaugurar, el agua ya corrió. Y en la canilla abrí, y... Bueno, estamos viendo también que vino su hermano para compartir aquí, y bueno, toda la familia muy contenta, toda la comunidad. ¿Algo que quiera comentar más, antes de cerrar nuestra pequeña entrevista para nuestro noticiero de Cadena Comunicación Yahuarón? Quiero, siempre dije, y siempre mis padres nos inculcó a nuestros hermanos, a los ocho, que algo bueno si se va a hacer por Yahuarón tenemos que ser soldados. Y seguimos siendo soldados, y mientras nuestra salud nos acompaña, seremos soldados. Y gracias. La gente que se llega hoy aquí está disfrutando del caldo abá que ya probamos, espectacular. El asado también, ya se va a estar almorzando hoy, toda la gente aquí de esta comunidad, y a las tres de la tarde, el acto inaugural. A las tres de la tarde, el acto inaugural, hacemos un caldo abá tipo nuestra sieta patronal, y para compartir todos juntos. Ahí abrazados, a la tardecita nos abrazaremos y nos despediremos, y a lo mejor, a lo mejor yo le pido a esta gente un poco de permiso para cuidar un poco mi salud a la tardecita. Bueno, don Luis Rodríguez, presidente de la Junta de Sanamiento de Píndoto, informó al CIDA Ruidía para Radio Yahuarón y Canal 7, Yahuarón Cablevisión.